Ahora vamos a entrevistar para allá, no los lentes, los lentes Ahí están las chicas, Lisandrita, chicas, ¿qué tal lo están pasando? Acá están estrocerando, acá aburridas, ¿qué ha pasado? Súper bien aquí, apoyando a los amigos de Huancayo Pone Sobre todo a Aroncito, que le han robado la cámara, sí Sí, de todas maneras, por eso están los amigos Sí, unas palabras de aliento para Aron, ahora que está pasando por un momento difícil A un beso Huancayo Pone ¿Cuál es tu nombre, hermano? Yo, tu nombre es Luis Luis, a ver, coméntame, ¿con qué nombre trabajas como DJ? Como G-Pake ¿Cómo? G-Pake ¿Hace cuánto tiempo ya vienes siendo DJ? Yo, como dos años Dos años, ya O sea, ya estás trabajando profesionalmente aquí Sobre todo animando la fiesta de Huancayo Pone Sí, yo tengo un grupo que se llama Mixon Nuestra Academia En lo cual consiste, somos un grupo de DJs que realizamos eventos y... Tú eres amigo de Johan, ¿no? Sí Mándale un saludo a Johan, que está siendo camarógrafo, no hace nada Un saludo para Johan, a ver Tomares a Johan, ya tiene admiradores ¿Muancayo Pone, amigo? ¿Muancayo Pone ¿Cuál es su nombre, amigo? Eh, Luis ¿Y a tú también eres DJ, sí o no? Sí ¿Cuál es tu nombre de DJ? Nascar Fly ¿Cómo? Nascar Fly ¿Hace cuánto tiempo ya vienes siendo DJ? ¿Hace cuánto tiempo ya practicas esto? Ya medio año ¿Medio año recién? ¿Ya estás tocando profesionalmente? Algo así ¿Algo así ya? ¿Estás apoyando aquí al amigo? Sí ¿Te apoya ¿El amigo de Johan Joy? Sí Amigo, ¿cuál es tu nombre? Jonathan Jonathan ¿Tú también eres DJ? Cuídate, caes, amigo Sí, también, recién empecé hace medio año ¿Medio año? ¿Cuál es tu nombre de DJ? Mi nombre... Axel Axel, ya ¿Tú también estás trabajando aquí con los muchachos? ¿Aquí viene Mando? Mira, aquí... Pidiendo apoyar a Kale ¿Me mando la apoyada de Huancayo Pone? No, la apoyada, tenemos que apoyar, tenemos que apoyar a toda la gente ¿Amigos de Johan Joy también? Sí, también Tomá, los tres DJ son amigos de Johan Joy Saludos para Johan Joy Saludos, amigo Tomá, hoy día sus cervecitas Claro, sus cervecitas para bajar el pollito Para bajar el pollito, dice, como debe ser ¿Huancayo Pone o no Pone? Huancayo Pone ¿Huancayo Pone? Huancayo Pone La región, fuerza región, fuerza Huancayo, Huancayo Pone Huancayo Pone, el mes Morado Pone y el partido Morado Pone Y esos choros que me esperen, ¿ah? Vamos a recuperar la cámara Recuperamos toda la cámara Les voy a hacer... les voy a hacer la llave del ocho Es el... Huancayo Pone Huancayo Pone Listo, Huancayo Pone José Luis, Ñaui, ¿cómo están? Huancayo Pone Vale, un admirador ¿Cómo te has enterado del evento aquí de la follada? Vine mediante... estuve al tanto de... Por el Face, ahí en la página oficial de Huancayo Pone Sí, Huancayo Pone, fuerza, número uno, Huancayo Pone Aquí estamos con la... con la recepcionista y sobre todo la cajera el día de hoy Rosanita, coméntame, ¿dónde estamos? Bueno, nosotros estamos ahorita apoyando, este... a Aarón, ¿no? Y bueno, y al programa Huancayo Pone, ya sabemos de que nos ha pasado algo inesperado Estamos apoyando a todos, así es que... Nada, muchas gracias a todos los que han colaborado y los que todavía aún no han venido Súmense porque todavía estamos esperando, ¿no? Fuerza Huancayo Pone, entonces Fuerza Huancayo Pone, obviamente Hashtag, hashtag Fuerza Huancayo Pone, chicos Muchísimas gracias Saludos, ¿a quién quieres mandar saludos, Rosanita? Bueno, saludo a Walter y agradecer porque también nos está apoyando mucho Saludar a Ansel, ¿no? que no le gustan mucho las cámaras Pero nos está apoyando también desde muy temprano Agradecerle a ellos y saludo a mis hijos, ¿no? que están con mis hermanos Gracias por apoyarme, ¿no? porque por eso estoy acá, gracias ¡Vamos con todo! Su madre, acá ya está cribada la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!